Bueno, mis últimos invitados de la tarde, y ustedes saben que para el final dejamos así como que lo que tiene mucho más que ver con el arte y con la cultura, por eso les sigo con mucho cariño a dos buenos amigos míos, bueno pues acá Ivandris Pompa, quien es presidente de la numismática en Granma, bienvenido amigo mío, además trabajador del banco, y también el maestro Javier Millar Rodríguez, músico y numismático el cual ya... Quiero empezar con Javier para que nos diga qué propuesta nos trae esta vez Bien, yo andré en este caso... Yo andré, disculpa, disculpa Como usted mismo adelantaba, nosotros somos dos personas que el azar ha querido unir en esta noble afición Venimos en representación de la Asociación de Numismáticos de Cuba para darle cierta promoción porque estamos renaciendo como círculo y como... y también como asociación aquí en Granma Estamos retomando, estamos haciendo un llamado a todos aquellos antiguos miembros que una vez formaron parte de esta, como les decía, de esta afición para ver si desean volver otra vez y no obstante también tenemos la convocatoria, llamado abierto a todos aquellos que se quieran también dedicar a esta noble afición Qué bien, entonces quisiera que nos hablara también Javier de cómo se motivó cómo te motivaste además de tu gran pasión por la música y es a lo que te dedicas profesionalmente a sumarte también a esta asociación, a este gran grupo de personas que sin duda hacen un tipo de coleccionismo que no es muy habitual porque no todas las personas pues tienen la dicha de encontrarse o de coleccionar monedas antiguas Sí, yo empecé a coleccionar monedas desde muy pequeño monedas que te van regalando las personas que viajan Sí En mi caso, mi abuela vendía cigarros y muchas veces, como no veía bien la engañaban y le daban monedas de otros países Entonces, esas monedas que no servían me las iba regalando No servían para ellas No servían para ellas Así empecé una pequeña colección desde pequeño y con el paso del tiempo varios amigos que fueron viajando me fueron regalando monedas y así, bueno, empecé con esta afición tanto así que ya hace cuatro años empecé a dedicarme seriamente a la colección de monedas, monedas específicamente Sí Porque también se coleccionan billetes dentro de la numismática pero yo no hago billetes Entonces, conocí a un amigo, Carlos García que fue el presidente del círculo numismático antiguo de la antigua generación al que le mando un gran saludo que fue el que me empezó a abrir este mundo de la numismática me presentó a Ioandri y así nos hemos ido conociendo los que actualmente hacemos la numismática aquí en Valladol Ahora, ¿tienen contabilizado ustedes la cantidad de monedas que tienen? Si lo tienen, para yo conocer si ustedes lo agrupan por nacionalidades, por denominaciones ¿Cómo lo manejan para tenerlo un poco más ordenado y poderlo mostrar de una mejor manera? Exacto, ya en este caso depende de cada colección de cada numismático, exacto Hay quien se dedica, por ejemplo, a hacer monedas de un centavo o de denominación uno Hay quien se dedica a hacer monedas de la reina, por ejemplo de la reina Isabel II o monedas de las islas es algo muy variado que cada cual ya decide al final cómo, por dónde se va a... A encaminarse Exactamente Por ejemplo En el caso de ustedes, sí Ajá, por ejemplo, en mi caso yo colecciono monedas que tengan temática musical Claro En cuanto a su diseño pero también hago monedas de forma irregular es decir, son monedas que no son circulares Exacto Monedas triangulares, monedas cuadradas, pentagonales, hexagonales que es toda una serie de monedas del mundo En Asia, por ejemplo, que incluso tienen hasta un... Exactamente Un edificio en el mundo Ese es otro tipo de colección Sí Porque están las monedas con quien hace las monedas con hueco que no es mi caso Son monedas irregulares Pero así monedas con patriotas distintos tipos Monedas con edificios monedas con mujeres monedas con animales La cantidad de tipos de colección por numismática es infinita Oye, por el tremendo reto usted puede estar ahí seleccionando para irlos agrupando por estas características Sí, ese tipo A ver, hacer una colección lleva mucho de investigación No es solamente encontrar las piezas y tenerlas organizadas Hay que investigar la historia También la cantidad de monedas que fueron acuñadas Las que se mantienen Porque bueno, de todo eso va la numismática No solo de conservar las monedas en una cajita y ordenarlas o ponerlas un día Sería muy fácil entonces Exactamente Entonces yo, Andrés, sí A ver, antes de que me hables de tu colección ¿Qué tú tienes? Un paréntesis Agotar que precisamente ahí está la diferencia Entre los coleccionistas Que son los que sienten el placer de tener cosas por cantidad quizás Exacto Y los numismáticos que somos los que vamos un poquito más allá Y estudiamos, indagamos, profundizamos, investigamos Llevamos a otro matiz, a otro nivel La colección No solamente el coleccionar Bueno, en mi caso Traes una lupa, ¿no? Es una lupa lo que traes ahí Sí, este es un elemento imprescindible en cualquier numismático Sí Porque el billete El billete Sí, vamos a mostrarlo Si quieres te puedo ayudar Sí, como no Ajá Sí A ver, aquí tenemos El billete oculta muchos detalles que son A simple vista no son factibles ver Entonces la lupa es un elemento imprescindible en cualquier coleccionista Un numismático en este caso ¿Detalles como cuáles? Tú que eres bancario Bueno, precisamente Para evitar la falsificación Los billetes tienen una Son elaborados con un papel especial entre todos Sí Un papel que está cargado de fibrillas Que no son del todo visibles a los ojos Vamos a tratar de mostrar en cámara el billete Para que mientras vas describiendo Poder visualizarlo mejor Ajá Hay elementos Hay muchos elementos ocultos Ya lo tenemos en pantalla Hay muchos elementos ocultos en un billete Por lo general La denominación que aparezca Por supuesto La denominación que aparece en el billete Aparece Pero muy, muy, muy pequeño Repetido en todo lo largo del billete Ah, mira que increíble Eso es una manera muy Los falsificadores no han podido lograr eso No han podido lograr No, no Evidentemente no El billete El billete oculta mucho Vamos a ir pasando Para que vean que hay otros Hay otros tipos Ya lo tenemos ahí en pantalla Fíjense Este también es de 3 pesos Así es Con la imagen del Che Ajá Voy a acomodarlo Para que no le dé tanto el brillo De las luces Miren aquí En el caso de 5 pesos Buscando Estoy buscando ahí La del acomodo Porque el nylon Pues brilla muchísimo Así es Tenemos otros Seguimos entonces por acá Pasando para que vean Que no solamente hay de 5 Pero miren la cantidad de 5 Que hay Hay de 5 Con Con Máximo Gómez Estoy viendo Y hay otros que tienen a A Antonio Maceve Estoy buscando por acá Miren ya de 10 Con Carlos Manuel de Césped Porque por fíjense La gran diferencia De estos billetes Con los que hemos conocido Hasta ahora Estos billetes Por ejemplo De que época son Estos datan de la Datan de 1948 Al 59 exactamente Del 48 al 59 Es decir Antes del triunfo De la revolución Pero tienen otros también Recuerdo que de este Yo tuve De este que estoy mostrando En pantalla Tuve En mi etapa De niñez Cuando vivía en Santa Clara Y siempre me llamaron Mucho la atención Ya estos son un poco Más contemporáneos Más conocidos Si estamos viendo acá En vez de que siga pasando Son de épocas más recientes Tenemos de 20 pesos también Vamos pasando Porque miren Miren esto Oiga Ni me acordaba De estos billetes Que Muchísimo tiempo Los tuvimos también Aquí estoy viendo Que es del año 60 No del 87 Este es del año 87 Y bueno Que así vamos llegando Ya al final Y así llegamos Entonces a la actualidad Así que Es como una cronología Lo que logras En este álbum Exactamente Nosotros nos encargamos De preservar la historia A través de los billetes Y las monedas En este caso Es algo muy Es algo muy ¿Cómo decirle? Algo muy Que da gusto De mucho Hay que tener la pasión Hay que sentir la pasión Mire el billete de a 50 Este sí Me parece que es bastante Bastante diferente En este caso ¿Qué imagen es? Bueno Que no traigo Los después Se mantiene Es Calixto García Se ha respetado Correcto Y bueno Lo que sí no logro ver Es el año De este billete Y aquí entonces Pues podemos comparar Ya otras Otras impresiones De otros años Más contemporáneas También Y bueno Ya tenemos el de 100 Donde por supuesto Que esa imagen No puede ser otra Que la de Francisco Vicente Aguilera Exactamente Pues entonces ya Vamos a cerrar Por aquí Y quisiera que ya nos digan El mensaje que tienen Gracias Muchísimas gracias Yo Andri Un placer Mensaje que tienen Para los numismáticos O para aquellas personas Que tengan algunas monedas Porque sabemos que Seguramente ustedes quieren Pues organizar algún tipo De exposición O aumentar Sus colecciones Sí Y no obstante El interés mayor El objetivo de estar acá En el programa hoy Es darle la promoción Al círculo Cualquiera que se quiera Acercar o que tenga Alguna inquietud Que cuente con alguna pieza En casa Alguna moneda Puede acercarse A través del teléfono 5815 1081 En este caso El teléfono personal Hasta tanto podamos Lograr otros canales de contacto Vamos a repetirlo Más despacio Yo Andri El número El número es 5815 1081 Ya correcto 5815 1081 Número de Yo Andri Exacto Que es el presidente Entonces de los numismáticos En Granma Bueno ¿Algún otro mensaje Que tengan para compartir De Javier? Sabemos que en estos días Tienes pues bastante Actividad Y muchas que tienen que ver También con el museo De Padre de la Patria Bueno Decirle al público Que precisamente Se está presentando En el museo provincial Una exposición numismática Del círculo de Bayamo En el que están expuestas Varias obras cubanas E internacionales Principalmente De los próceres Latinoamericanos Porque esta exposición Entra dentro del evento De los pueblos y sus culturas Que se estuvo realizando Hace un tiempo El patrimonio De los pueblos y sus culturas Pero bueno Esta exposición va a estar Dos meses Ahí en el museo Entonces invitamos Al público A que vaya Y sea partícipe De estas muestras Que nosotros Estas obras Las rescatamos Porque nuestro trabajo Conta en rescatar Obras que muchas veces Si los numismáticos No las guardan Se van Se pierden Otras se funden Y se convierten En joyas Entonces ahí está Pero se pierde el patrimonio Se pierde el patrimonio Porque a ver En el caso De las monedas de plata Muchas veces Se cogen para hacer Anillos Cadenas Y se pierden Entonces de esta manera Nosotros las rescatamos Para que el patrimonio Cumpliendo años Soy Lise El beso grande Para ti De parte de todas Las amistades Que te queremos mucho Y a usted también Desearle un excelente Fin de semana E invitarle A que nos sintonice El lunes a la misma hora Al mediodía En este que sigue siendo El programa De la familia De la Mense Frecuencia 12 Buenas tardes